Muy buenos días amigos y amigas, vamos a continuar con estos ejercicios y dice así, escribe en forma de número decimal las siguientes fracciones, señale con una x si es número decimal exacto o número decimal periódico, según corresponda y vamos a hacer el ejercicio c y el ejercicio de, bueno en primer lugar vamos a hacer la división y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar así, 57 dividido entre 20, bueno entonces en primer lugar vamos a tener nuestras tablas de multiplicar y de una vez vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar así, bueno vamos a resolver esto, 20 por 2, entonces 2 por 0, 0 y 2 por 2, 4, bueno para mayor agilidad vamos a multiplicar el 3 por el 2 y le vamos a colocar el 0, 3 por 2, 6 y le agregamos el 0, 20 por 3 eso nos da 60, acá 4 por 2, 8 y le agregamos el 0, entonces 20 por 4 me da 80, 2 por 5 por 2, 10, le agregamos el 0 y entonces nos queda 20 por 5 me da 100, acá 6 por 2, 12 y le agregamos el 0, 20 por 6 da 120 y así sucesivamente 7 por 2, 14, le agregamos el 0, 8 por 2, 16, le agregamos el 0, 9 por 2, 18 y también le agregamos el 0 y acá nos queda fácil para poder resolver esta división, bueno ahora vamos a utilizar el color naranja, bueno entonces preste atención, cuantas veces cabe este 20 en 57, observamos aquí que si colocamos 3 nos pasamos, entonces 2 veces cabe 2 veces, 2 por 20 me da 40, a 57 eso nos da 17, 40 a 57 eso nos da 17 y continuamos, bueno entonces para continuar entonces le agregamos la coma decimal y le agregamos un 0, ahora cuantas veces cabe este 20 en 170, ahora cuantas veces cabe este 20 en 170, observamos que con 9 se pasa, nos daría 180 y con 8 nos quedaría 160, ustedes están 8 veces, 8 por 20 eso nos da 160, a 170 eso nos da 10, le queremos seguir, entonces le agregamos un 0 y este 10 queda convertido en 100, cuantas veces cabe este 20 en 100, observamos que caben 5 veces y entonces acá lo colocamos, 5 por 20 me da 100, a 100 0 y entonces ya hemos terminado esta división división, y ahora si vamos a colocar así, 57 20 a 2 es igual a 2,85, entonces lo colocamos aquí al frente, 2,85, bueno ahora si vamos a hacer la otra división, y entonces como nos va a quedar, bueno como ustedes ya saben, vamos a colocar con color azul, esto, esto 9 dividido entre 14, bueno ahora para poder hacer esta división, vamos a utilizar la tabla de multiplicar del 14, bueno entonces vamos a hacer lo siguiente, 14 por 2, entonces 2 por 4, 8 y 2 por 1 es igual a 2, entonces 14 por 2 da 28, 14 por 3, 3 por 4 es igual a 12, va 1, 3 por 1 es igual a 3 y 1 es igual a 4, 42, 14 por 4, 4 por 4 es igual a 16, va 1, 4 por 1 es igual a 4 y 1 es igual a 5, ahora 14 por 5, 5 por 4 es igual a 20, va a va a 2, 5 por 2, va a 2 y 2, firefighters, nos da 7, nos daría 70, 14 por 6, 4 por 4, 24, 4 y van 2, 6 por 1 es igual a 6 y 2, 8, 84, 14 por 7, 7 por 4 es igual a 28, 8 y van 2, 7 por 1 es igual a 7 y 2, 9, 98, ahora 14 por 8, 8 por 4 32, 2 y van 3, 8 por 1 8 y 3 11, nos daría 112 y ahora ya para resolver esta última 14 por 9, 9 por 4 36, 6 y van 3, 9 por 1 9 y 3 12 126, bueno ya teniendo esto así ya me queda fácil para poder hacer esta división y entonces póngale cuidado como lo vamos a lograr, bueno cuántas veces cabe este 14 en 9 entonces de una vez vamos a hacer lo siguiente, 14 en 9 no cabe cierto, entonces 0 al cociente y de una vez le colocamos la coma decimal y a este 9 le agregamos un 0 ahora si, cuántas veces cabe este 14 en 90, observamos que si le colocamos 7 se pasa con 6, observamos que si, entonces colocamos 6, 6 por 14 nos da 84 a 90, 6, le quiero seguir, si, entonces le agrego un 0 y continuamos, cuántas veces cabe este 14 en 60, observamos aquí en la tabla de multiplicar del 14 y observamos que con 4 me da 56 y con 5 me da 70, entonces caben 4 veces, entonces de una vez bueno continuamos, 4 por 14, bueno continuamos, 4 por 14 me da 56, a 60 eso nos da 4 quiero seguir, si, te le agrego un 0 y me queda convertido en 40 cuántas veces cabe este 14 en 40, observamos que caben 2 veces y de una vez 2 por 14, 2 por 14, eso me da 28, y 28 para llegar a 40 nos da 12 entonces, ahí, queremos seguirle, si, le agregamos un 0 cuántas veces cabe este 14 en 120 observamos que si le colocamos 9 nos pasamos entonces están 8 veces, 8 por 14, 8 por 14, eso nos da 112 y 112 para llegar a 120 eso sería 8 le quiero seguir, si, le agregamos un 0 cuántas veces cabe este 14 en 80 observamos que caben 5 veces 5 por 14, 5 por 14 5 por 14 nos da 70 a 80, 10 le quiero seguir, si, y le agregamos un 0 a este 10 y queda convertido en 100 cuántas veces cabe este 14 en 100 observamos aquí en la tabla de multiplicar del 14 que serían 7 veces cabe 7 veces 7 por 14, 7 por 14, me da 98 a 100 sería 2 98 a 100, 2 le quiero seguir, si y le agrego un 0 cuántas veces cabe este 14 en 20 observamos que con 2 se pasa entonces está una vez una por catorce, catorce a veinte, sería seis y observamos que vamos a repetir ya aquí nos dio seis, cierto le quiero seguir, sí, y entonces le agrego el cero ¿cuántas veces cabe catorce en sesenta? observamos aquí en la tabla de multiplicar que sería cuatro, cuatro veces y observamos esto aquí, está este cuatro y acá se vuelve a repetir cierto, buena señal bueno, cuatro por catorce me da cincuenta y seis a sesenta, cuatro ahí observamos que sí quiero seguir, sí, le agrego un cero ¿cuántas veces cabe catorce en cuarenta? entonces observamos aquí que con tres se pasa y con dos nos sirve si nos sirve el dos porque con el tres se pasa y observamos nuevamente ya con otro color que acá sigue el dos y acá también el dos entonces se está repitiendo estamos encontrando la parte periódica entonces dos por catorce eso me da veintiocho ¿cierto? veintiocho veintiocho a cuarenta doce queremos seguirle sí entonces le agregamos un cero acá ¿cuántas veces cabe este catorce en ciento veinte? observamos que con nueve se pasa y entonces estarían ocho veces y observamos que sí acá observamos que sí y entonces lo vamos a hacer con otro color vamos a hacerlo con color rojo acá se siguió repitiendo vea se está repitiendo y estamos encontrando la parte periódica ahora ocho por catorce nos da ciento doce y ciento doce a ciento veinte serían ocho le quiero seguir sí y le agrego un cero ¿cuántas veces cabe este catorce en ochenta? caben por ahí cinco veces porque con seis se pasa entonces cinco veces cinco por catorce eso me da setenta a ochenta diez le quiero seguir sí y entonces le agrego el cero ¿cuántas veces cabe este catorce en cien? entonces observamos aquí que cabe siete veces y siete por catorce nos da noventa y ocho a cien dos le quiero seguir sí le agrego el cero ¿cuántas veces cabe este catorce? catorce en veinte entonces observamos que cabe una sola vez y una por catorce catorce a veinte seis y ahí encontramos otra vez que se vuelve a repetir bueno entonces observen acá bueno acá bueno acá se repitió acá este cinco y acá también cinco también observamos que se repitió este siete y acá también y aquí observamos también el uno acá se repitió el uno acá se repitió el uno ¿cierto? entonces observamos que ya lo que sigue ahí es la parte periódica ¿cierto? lo que está repitiendo entonces vamos a colocar puntos suspensivos y aquí en la parte superior vamos a colocar así bueno entonces colocamos este número cero coma seiscientos cuarenta y dos acá sería ochocientos cincuenta y siete acá catorce veintiocho cinco siete uno y esto se sigue repitiendo hasta el infinito bueno ahora sí vamos a mirar cuál es la parte entera que sería el cero ¿cierto? esta sería el anteperiodo que sería el seis y entonces vamos a copiar la parte periódica que en este caso serían cuatro dos ocho cinco siete y uno esta sería la parte periódica el cuatro el dos el ocho cinco siete y uno y lo vamos a colocar acá bueno ahora vamos a ver una explicación de la parte entera y de la parte decimal bueno bueno para entenderlo mejor lo hice así de esta manera tengo tres ejemplos aquí y vamos a mirar cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal observamos que la parte entera es el número que está antes de la coma decimal y entonces lo vamos a colocar así así como ustedes están viendo esta es la parte entera y entonces aquí debajo le vamos a colocar parte entera bueno ahora vamos a mostrar cuál es la parte decimal y es la que está después de la coma y entonces acá lo estoy mostrando y entonces acá debajo le vamos a colocar parte decimal ahora vea cómo quedó y ahora vamos a averiguar cuáles tienen periodo y cuáles tienen anteperiodo ahora sí presten atención a lo que les voy a decir observen acá decimal exacto también llamado decimal terminal también observen al decimal periódico puro y también al decimal periódico mixto observamos que hace ratico miramos tres ejemplos y encontramos que tienen parte entera y parte decimal como estamos mirando acá en esta hojita bueno entonces vamos a observar el decimal periódico puro en este decimal periódico puro observamos que hay una parte decimal que se repite que en este caso sería el seis y observamos que se está repitiendo a la derecha de la coma y entonces estos números así se llaman decimal periódico puro y lo podemos ver en esta hoja también tiene parte entera y tiene periodo también en el decimal periódico mixto observamos acá tenemos este ejemplo donde observamos que hay una parte decimal que se está repitiendo y hay una parte que no se repite entonces observamos que tiene ante periodo que es la parte decimal que no se está repitiendo se llama ante periodo y la parte decimal que se repite se llama periodo y entonces acá podemos observar que este sería para un decimal exacto o terminal cierto esto así como está sería para el decimal periódico puro y este otro para el decimal periódico mixto observen que la parte decimal aquí es una parte periódica y aquí la parte decimal es ante periodo y periodo y ahora si vamos a leer aquí cuál es el periodo y ante periodo el periodo es la parte decimal que se repite indefinidamente mientras que el ante periodo es la parte decimal que no se repite y que se encuentran antes del periodo observe que aquí está el periodo y antes del periodo está el ante periodo pero tiene que ver con la parte decimal recuerde que estos que vemos aquí el 7 el 5 y el 3 es la parte entera y el ante periodo forma parte de la parte decimal entonces esto es para que a ustedes quede claro ahora si vamos a hacer los ejercicios que nos colocaron bueno pero antes de continuar con los ejercicios vamos a continuar acá y acá observamos 3 puntos suspensivos quiere decir que vamos a seguirle bueno esto es igual acá observamos 27,5133333333 y observamos que el número 3 se está repitiendo hasta el infinito bueno entonces quiere decir que ese es el periodo entonces vamos a colocar así 27,5 1 y como el 3 se está repitiendo entonces vamos a colocar solamente un 3 y le vamos a colocar así una rayita en la parte superior esto quiere decir que hay periodo y hay anteperiodo y entonces vamos a colocar de esta manera bueno esto que ustedes están mirando aquí es el anteperiodo y entonces aquí vamos a colocar anteperiodo y de una vez se lo vamos a colocar y este 3 que se está repitiendo hasta el infinito se llama periodo y entonces también se lo vamos a colocar bueno ahora vamos a continuar con este otro ejercicio de una vez entonces vamos a colocar así esto es igual y observamos 27,44444 el número 4 se repite hasta el infinito de ese cuenta que es la parte decimal entonces nos queda así 27 coma solamente colocamos un solo 4 y le vamos a colocar una rayita en la parte superior y de una vez identificamos que ese es el periodo y entonces lo colocamos así periodo y entonces de una vez le colocamos este nombre así ahora preste atención porque en estos 3 ejercicios está el decimal exacto el decimal periódico mixto y también el decimal periódico puro y de una vez lo vamos a lograr bueno el que tiene periodo y anteperiodo de una vez ya sabemos que es un decimal periódico mixto y de una vez lo colocamos acá arriba el que tiene solamente periodo cierto se llama periódico puro y entonces de una vez y este decimal es un decimal terminal o también llamado decimal exacto y ahora vamos a continuar con la actividad propuesta bueno por tanto observamos que este es un decimal exacto o también llamado decimal terminal tiene parte entera y parte decimal pero en la parte decimal no se repiten las cifras queda así entonces este es un decimal exacto bueno ahora observemos el otro en este otro observamos que tiene parte entera tiene anteperiodo y tiene periodo observamos que la parte entera sería el 0 el anteperiodo sería el 6 y la parte periódica sería las 6 cifras que usted mira acá 4 2 8 5 7 1 esa sería la parte periódica y ese sería el periodo de este de esta fracción bueno entonces como tiene anteperiodo y además tiene periodo entonces este es un decimal periódico y entonces podemos decir que es un decimal periódico mixto y entonces la vamos a colocar por acá mixto bueno y ya sabemos que este es un decimal exacto y ahora si ya para terminar los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriela Corro Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos